Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura, Urbano Sin Límites Bueno, aunque este video lo están viendo en el canal de El Flaco Music HD Vamos a hacerle el video de reacción a esta canción de Menor Menor junto a King Yeka Te iré a buscar Si ven que este video no lo subí al canal de VIP Sin Censura y lo están viendo en El Flaco Music Es porque estaré limitándome en el contenido que voy a estar subiendo a VIP Sin Censura Porque hay que cuidarme, tengo que cuidarme por los copyrights, uno nunca sabe Bueno, los artistas que les gustaría que suba sus videos reacciones a VIP Sin Censura Tienen que hacernos llegar sus videos 24 horas mínimo antes de que ellos lo publiquen en su canal No significa que yo lo voy a subir inmediatamente, ellos me lo manden Lo voy a subir al mismo tiempo que ellos Solo que tengo que... me cuido un poco más del copyright Así podemos llegar a un acuerdo con el artista Bueno, Menor Menor ha sido criticado porque no había compartido musicalmente con ningún artista hondureño O habían grabado pero no había publicado nada No había soltado ninguna canción por problemas con su equipo de trabajo O sea, su equipo de trabajo con algunos artistas ha tenido problemas, artistas hondureños Ahora mismo se viene con King Yeka, uno de los mejores artistas del gueto Representen la ceiba Y pues esta canción nosotros hemos criticado mucho el Menor Menor que no compartía con los artistas hondureños Ahora que él está sacando esta canción con King Yeka, merece nuestro apoyo Y vamos a mostrarle también cariño No podemos hacerlo en VIP Sin Censura como le expliqué por el copyright Pero aquí estamos en el Flaco Music Bueno, sin mucho más que hablar Nos vamos con esto que se llama Te iré a buscar de Menor Menor y King Yeka A ver qué tal sale Nos fuimos No sé si culparé el destino Te quiero aquí conmigo Lucho por ti, hago el intento y no lo consigo Comienza King Yeka Sueño con volvete a ver Acariciar tu piel Acariciar tu piel Por más que busco no te encuentro mujer Se ve un video, comienza como un trap music Ahí se encuentra King Yeka Son cuatro mujeres junto a Menor Menor Están jugando Todavía no sé el concepto del video ni de la canción Vamos a ver qué viene aquí Bueno, se ve que viene un cambio en la pista Yo no he escuchado la canción real No la he escuchado Pero por el tono de voz de Menor Menor Creo que viene un cambio de la pista Y dice Según escucho La canción trata de una mujer que Han terminado Menor Menor o King Yeka O sea, el personaje ha terminado con la mujer Y pues va a ir a buscarla O sea, el hombre está pidiendo otra oportunidad Porque en algo falló No vuelve a fallar Bueno, miren Me gusta aquí al principio Yo puedo ver esta parte acá Aquí que están viendo Eso yo puedo estar mil por mil seguro Que es el Gifiti La bebida garífuna Recuerden de que en la canción Johnny Johnny Menor Menor Menciona de que Ustedes cantan Que yo no soy como ustedes que cantan Pero por dos botellas de Gifiti Eso enojó a muchos artistas de la cultura garífuna Y pues aquí el hombre está como que Contrarrestando eso Ahora está bebiendo Gifiti Y ahí se ven también Pan de coco y queques Que son también Panes garífunas Es como un Dembo Si Como Perdón Como un Reggaetón Trap Romántico Porque en realidad Cambia mi personalidad Desde el día en que no estás No soporto Uy Le meten ese beat de danzar Siento agonizar Como Como Will it Tenemos los sentimientos invertidos Los lamentos no tuviese mentido Los lamentos no tuviese mentido Tenemos los sentimientos invertidos Como les dije Esto Está tratando de recuperar A la persona Que A quien él le falló El video Se ve un video sencillo No No tiene O sea Las tomas Al parecer Todas están en el mismo lugar Una casa Que se ve bonita La casa Cuatro modelos Que también son bellísimas Y los dos artistas Sin ti mi vida está incompleta Tenemos muchos planes La misma meta Desde niño Cuando te paseaba En bicicleta ¿Cómo? ¿Cómo? Porque el inmundo Se desconecta Ahora Como se escucha de fondo El que viene a cantar el coro Al parecer es King Yeka Que van a escuchar Un artista muy talentoso También Recomiendo que busquen Más canciones de King Yeka Y verán que el chamaco Es durísimo Durísimo Viene ahora King Yeka Con el coro King Yeka King Yeka Veía la modelo también Estos manes Invitaron a las modelos A beber Gifiti Con pan de coco Algo inusual Y pues Así como criticaron A menor menor Cuando Entendieron que Menospreció el Gifiti Aquí hay que Alagarlo ahora mismo Que está exaltando Lo que es El Gifiti ¿Cómo así? Nos fuimos Buena letra ahí Conmigo en un tiempito Por una publicación Que yo hice Y pues Pero lo hablamos Y tranquilamente Se resolvió todo Así de que Seguimos Escuchando Te iré a buscar De King Yeka Y menor menor La camisa Ustedes saben ¿Qué marca es la camisa De King Yeka? Ajá Chequenla Miren mi gente Ahí está el Gifiti Puedo reconocer El Gifiti Porque como pueden ver Aquí es una bebida De hierbas Y pues Ahí se ven las hierbas Adentro de 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 Aquí adentro De 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo aseguro No voy a fallar El Gifiti Ahí está Como dice ahí El Gifiti Bebida garífona Ajá Yo no soy como ustedes Que cantan Por dos botellas Gifiti Entiendes Que Te amo De Verdad Bellísimas las cuatro modelos Estas dos parece que son hermanitas Porque Chelón Arecito se parecen mucho ¿Qué opinan? ¿Cuál de las cuatro modelos está más dura? ¿Número uno, número dos, número tres o la número cuatro? Comenten en la caja de comentarios Durísimo Los niños en el bloque Los menores del bloque Menor Menor y Milleta Bueno, la primera canción de Menor Menor Con un artista hondureño Luego que está firmado con Carbon Fiber Music Ya lleva como cinco años Ya Menor Menor con Carbon Fiber Y hasta ahora mismo Comparte con un artista hondureño Vamos a seguir escuchando la canción Antes de dar nuestra opinión y comentario Oh, terminó la canción Es una canción bien cortita Te iré a buscar Menor Menor King Yeka Me gusta la canción, está buena Lo que sí puedo ver es de que es una Es un estilo que Menor Menor ha estado Como que no ha cambiado su forma de cantar Su mismo flow Y todo queda bien No lo voy a quitar Pero creo que ya es momento Que Menor Menor cambie Como para darle algo diferente al público ¿Entiendes? Menor Menor, si te canta un trap lo hace igual Si te canta un danzal Si te canta un danzal El mismo tono En esta canción me gusta Porque como les digo La interpretó con otro artista Y a nivel de letra La canción está durísima El video, un video sencillo Pero muy bien hecho Buena edición Muy buen director de video también Creo que fue algo rápido que hicieron Ahorita que estamos en pandemia No se puede hacer mucho Aunque esta canción creo Y que tiene un tiempito de haberse grabado Pero hasta ahora hicieron el video O tal vez lo hicieron hace mucho más antes Pero creo que hasta ahora mismo Sueltan una canción Que grabaron hace mucho tiempo Para mucha gente Menor Menor no está en el mismo apogeo Que estuvo hace un tiempito atrás Y pues Pero lo importante es de que Por lo menos Ha compartido Ha grabado con un artista hondureño Me hubiera gustado mil veces De que Menor Menor Cuando tenga una colaboración grande Con un artista extranjero Que ahí sea Que meta a un artista hondureño Que ahí apoyaría un poco más Ya que a esta canción La subieron en el canal de Menor Menor No en el canal de Carbon Fiber Music Y ustedes saben De que El público que sigue a Carbon Fiber Es mucho más grande Que el público que sigue a Menor Menor Pero Sea como sea Algo es algo Muy bien por Menor Menor Felicidades King Jeca King Jeca hizo un excelente trabajo Menor Menor también Y pues Esto es El Flaco Music HD Espero les haya gustado Este video de reacción Pueden seguirnos Si no nos siguen Vamos a seguir subiendo videos Y Los que no nos siguen En VIP Sin Censura Dele en Paya Síganos también en Facebook E Instagram Voy a estar mandando saludos Así de que Si tú quieres un saludo Ponlo en la caja de comentarios Esto es El Flaco Music HD VIP Sin Censura Urbano Sin Límites Perdón Necesito Buscar Rrrrraa Mv 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 Gracias por ver el video.